La encarnación de la tierra y Kyogre la encarnación del mar Mientras Kyogre creaba montañas y continentes Kyogre creaba grandes olas y océanos Su violento duelo parecía eterno Pero llegó Rayquaza Y se los follo ambos El mundo se vio a su lado por terribles totalmente Si con los áreas no me ha dado tiempo a leerlo El prisma azul y el prisma rojo pusieron fin a este desastre La luz quemada del prisma azul Calmó la fiesta de Groudon Y el prisma rojo la violencia de Kyogre Ambos amansados se adentraron a las profundidades Del mar hasta desaparecer por siempre jamás Pero los van a despertar Y a mi no me vais a bajar de la puta torre rápidamente A no ser que venga Bruno y me cure Que bueno, tengo a... Tengo a Anakin que es Staracto Así que... Vale, o sea, yo ya he cumplido aquí Así que supongo que lo siguiente me dirán O ya me han dicho dónde tengo que ir Y no he prestado atención O tengo que ir por aquí Ruta 123 Aquí puedo capturar Pero me he dejado lo de los cortes y demás Arriba Me he dejado zonas por investigar Le dan por culo Le dan por culo supongo porque... Oh, tengo que ir cortar Joder, me estoy dejando ya zonas, eh Pero como no me... Hace que no pillo un PC para cambiar de Pokémon Mil putos años O sea, tengo que... No tengo que ir por aquí De todas formas voy a capturar aquí Porque es ruta nueva Y ahí se puede capturar Vamos a hacer el combate Y si me dices que has continuado por arriba Pues voy por arriba Muchas gracias por ayudármelo Que yo no conozco el juego O sea... La primera vez literal que juego a tercera generación Bueno, no Tengo el Pokémon Ruby El Clásico, el Dragon Boy Que me lo prestaron Pero no me lo lleve a pasar Creo que se me ha jodido Oh, bien What the... No puedo... No me haja, no puedo volver A que evolucione a cada uno Y como a este le veo cara siniestro Pues siempre me creo que es siniestro Puedo capturar aquí A pesar de que me salta las otras hierbas Porque sigue siendo la misma ruta Vamos a poner a Staractor de primeras Al Alakim Y el primer Pokémon de ruta Sin turbo Primer Pokémon de ruta Es... A ver si sale algo bueno Musarna No me gusta mucho Es Adapuro Creo Y me la juego a otra... Ah, no, he huido Bueno, da igual Está bien No, tampoco quería el Musarna Así que ya no puedo capturar en esta ruta Es la primera captura En todo el bloque que pierda Ah, o la pava Ah... Voy a revisar tu cubo Joder No te sientes Voy a revisar tu cubo De superman vacío Supongo Aquí puedo cambiar Bienvenido No sé La entrada es gratuita Oh, y yo pensando en colarme Joder Verdad F Siempre había que pagar Yo que sé Me iba... A Tully si no hubiera hablado con la pava Me hubiera colado sin pagar Y hubiera dicho Wow Me estoy colando Vale, ¿esto es un entrenador? No O sea que es gratis La zona Safari en este juego Vale, pues Primer Pokémon de ruta Vamos a capturar Ah... Y vamos a dejarlo Con esta captura Gente No vamos a llegar a la ciudad Vamos a dejarlo con esta captura Así que El primer Vamos a quitar El este Primer Pokémon de ruta Es... Ahí se le dejamos Con algo muy bueno, tío Un Charmander Bueno Le puedo subir Como el siguiente Ginesios es el 45 Lo puedo evolucionar A Charizard Y necesito Pokémon De tipo fuego Porque solo tengo Al Darmanitan Cuando me evoluciona Que sigue sin dudar Darumaca Está perdiendo vida Tiene algún objeto Tiene... Toxic No, no Estaría envenenado Menos mal Hijo de puta No sé cuándo le he pegado Pero no me acuerdo Creo que se está pegando Con el retroceso De algún ataque suyo Con los Pokémon al 40 Y al 39 ¿Voy bien ahora? ¿O voy demasiado pasado? ¿O voy demasiado corto? ¿O qué? Pero bueno Parece que hay que continuar por aquí Dime que hay que pelear Contra Bruno Dime que peleamos Contra Bruno Estaría guapo Vale Sí que hay que pelear Contra Bruno Let's go Vale Tenemos el primer combate de hoy Entrando Bruno Desafía No llevo a mis mejores Pokémon Pero sí que llevo unos buenos Y saca al Lopuni Tipo normal Tiene Mega No sé si es normal puro Normal lucha Creo que era normal puro Pero aprende patadas alto Alza De base Así que está peligroso Lo único es Yo he abierto con un fantasma Así que deberíamos estar bien Deberíamos estar bien Normal sin Mega Y con la Mega No tengo ni puta idea Creo que evolucionaba Un tipo súper raro O era normal lucha O algo así No sé Pero más o menos todo me suena Más o menos todo me suena A pesar de que Solo he jugado primera Segunda y séptima Obviamente a mí Siempre me ha gustado Pokémon Y demás Puede que me haya saltado Cinco generaciones Pero los conocimientos Están más o menos ahí Lucha normal con la Mega Ok Vale Vamos a darle con Mi poder oculto Es de tipo Tierra Esto es normal puro Pero la sombra no afecta Puedo abrir con Supersónico Y tirar Sofoco O matarle a Poderocultos Con Sofoco Me voy a bajar el especial Así que luego tendría que cambiar Voy a meterle Supersónico De primeras Ha quitado al Opune Vale, sí No era un buen tipo para él Saca al hombre Agua planta Por la parte de agua Si tiene un Hidrogomba O algo así Así que me jodería Pero el Sofoco Lo iba a meter Daño neutro Probablemente lo mate De One-Shot Pero me bajo el especial Voy a ir con Bola Sombra Que también es neutro Y también lo mato de One-Shot Porque he pegado por Star Let's go Buena Buena esa Chandelure tiene demasiado Atac especial Te va a servir mucho Y es uno de los Pokémon Que de Yo voy diciendo Desde el principio del bloque Que me estaban tocando Pokémon Muy feos De los que no me gustan Y demás Chandelure Sí que es de los que me gustan Es de los que más me gustan Es uno de mis Pokémon favoritos De tipo Fantasma Y de tipo Fuego también Así que Y tiene un ataque especial Es brutal Lo he enseñado al principio Pero lo voy a volver a poner ahora Porque a pesar de haberme He bajado las estadísticas Con Sofoco Voy a hacer otro Sofoco Y el Serving está en la mierda No, pero no he fallado Jefe Vale, vamos a hacer Otro Sofoco más Joder Con la FRA Pero estoy esquivando O sea, estoy fallando Y estoy esquivando Ahí está Sofoco con las estadísticas Bajadas igualmente Ahora estoy en menos por 4 De especial Y aún así Bueno, era por 2 Con el Con el ataque muy efectivo Así que igual Le matamos de One-Shot El Chandelure Si no me atacan Es difícil que sean más rápidos que yo Y si sean más rápidos que yo Y no me matan Voy a Voy a supear con todos los equipos Así que el Chandelure Es una captura Extremadamente buena Vale, ahora el Lopuni Tengo menos por 4 de especial Así que ya el Chandelure Quizá ha cumplido su función No tenía ningún ataque Que lucha con Con Primip Pero igualmente Vamos a estar sacándolo A ver si no tiene Mega tiene Rankido Y algo pasa Porque Por ejemplo En el último lock Que hice Que fue de Ultrasol Todos los que podían tener Mega Prácticamente tenían Mega Y aquí Salvo Salvo el Chiyogre Primigenio Que me salió Aquí no está saliendo Ninguno con Mega Es como si lo tuvieran bloqueado O algo así Porque ya habría salido Alguno Salvo eso Salvo el Chiyogre Primigenio No me ha salido ninguno Me habría caer De 3 Ya me giro Por cierto Gente Se me ha olvidado De nuevo Este es el primer combate Del stream Y ya sabéis Que yo para entrenar Quito las animaciones De combate Pues estamos haciendo Este combate Sin animaciones Que es una puta Y mejor de mucho Vamos a hacer premonición Vale Nos atacan con clavo cañón Que es lento Hasta sin animación Así que vamos a meter un turbo Enviamos un ataque Al futuro Y vamos a seguir Con rueda doble Me acabo de dar cuenta De lo de las animaciones Pero bueno Vale Me he cambiado otra vez Al poke Le va a caer la premonición Igual Y vuelve a sacar A Chandelure Con Chandelure Podemos meter un sofoco Que ya estamos limpios De 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 los cambios De estado De los cambios De estadísticas Más bien Y Vencemos a Bruno Sin mayor complicación Este era mi equipo secundario Los pokemon de Bruno Estaban como al 37 Creo haber visto a todos Así que yo creo que Incluso mi equipo secundario Estaba un pelín pasada de nivel Lo suficiente para ir Con seguridad Así que podemos hacer un golpe Roca para capturar Pero también tenemos una caña buena O tenemos un surf Que no me lo he traído Así que el primer pokemon De la mierda De puta ruta De mierda Es Algo decente Y tal Si eso Si eso y tal Podría ser algo decente Y va a ser No porque soy Retrasado mental Let's go El primer legendario De ruta Es Ok Es muy lento Y tiene por 4 De debilidad Al fuego Y ya tengo un montón De pokemon Iguales que este Por ejemplo Seizor Y si no Pues soy Francesco Francesco Virgolini Fume Tendría que poner El sonido Y no he visto nunca Kars Así que Si podéis Matarme Nunca he visto Kars Nunca crucé el desierto Gente Nunca crucé el desierto Puedo capturar aquí De hecho Ah vale Será en esta tierra Vale En esa tierra no En esa tierra si Y ojo porque Le había metido todo el turbo El primer pokemon de ruta Es lithium Ya tengo En todos mis Random blocks Acabo con un montón De evoluciones Tengo a umbrion Tengo a julton Y ya tengo al lithium Aunque sea el 20 Por 6 de especial Pica Vale Pero se captura Sabía que estaba a la derecha Pero no he recordado donde Muchas gracias tio Porque si no No lo encontraba Ah Queremos seguir Puta 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 Me la sopla Sep 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 Puta Puta Caverna Abisal Ruta 128 De hecho No se que Ah Era un complot Os hemos engañado a todos O no se que coño está pasando Submarino Ven conmigo Tú Calvo Van a robar No se que Puta Dame Una MT Dame Una MT Calvo Cabrón Pelón Ah Vale Listo Y me tenía que curar Porque vas a tener un combate doble Como nos ha seguido hasta aquí Desde el monte pírico A Sep Bueno me lo ha dicho Jelton Pero si te ha seguido Recibido a la orden Te follan Me saldrá El compañero con Mew Con perforador Ojo Se van a matar al Kyogre O algo Van a ir con el submarino A matar al Kyogre Para que Groudon gane Ok Tenemos puto combate Y a recluta del equipo Magma Te desafía Saca a Croconao La prevo de Feraligard Tipo agua puro Creo Recordarse Y yo he abierto con el Chandelure O sea que Mal Mal por tipo Pero voy a confiar Harto fuerte En que con una bola sombra Va a ser suficiente Ojo Hace ataque de prioridad Que encima muy malo Porque es puño bala Así que One shot One shot Vale Hemos hecho que El ataque de prioridad No podía suponerlo Pero bueno Si hubiera sido Aquajet Me hubiera asustado Pero siendo puño bala Me da igual Si hubiera sido Aquajet Ya hubiera sido otra cosa Recluta del equipo Magma Es una basura Y ha decepcionado A todos sus antepasados Y a todo el que esté mirando A Payasa Número 2 Payasa Número 2 Tiene A Tiene 2 Y el primero es A Groudon primigenio Braixen Bueno Yo que sé La pruebo de La pruebo de Fuego psíquico La pruebo de Del zorro este Que tuve En mi Lock En mi random lock De Ultrasan ¿Cómo se llamaba? Era Fennekin Braixen Y El último Delphox Delphox Era Era mi Doki En otro lock Que también se me murió Doki se me muere siempre Me cago en Dios El Doki se me muere siempre Me cago en su Puta madre No la de Doki En el Su destino Vale Es Fuego psíquico En su forma Delphox En su forma Intermedia No sé si ha pillado todavía El psíquico Pero en cualquier caso Fuego es Así que Poder oculto de tipo Tierra Y te vas al pozo Payaso Siguiente Mega Gyarodos Que lo tengo yo Gliscor Ojo Ojo Gliscor Está todo guapo Ojo que Gliscor Está todo guapo Gliscor era Volador tierra Creo No recuerdo bien Pero te vas a comer Una bola sombra Te vas a comer Una bola sombra Let's go Es que El Chandelure Mete demasiado Tío Tiene demasiado Especial Se me va a pasar Vale Ganamos a Sopla Payas Número 1 Y Payaso Número 2 Y ahora toca Toca Un reto Más duro O algo Porque esta gente Que sí Que te ayudo Lo que sea Otro Tiene otro submarino El colega este Ok Hemos llegado A Calagua No Le he dicho Ah no Se ha pirado él Se ha pirado él Vale Supongo que aquí Salimos Y no voy a mirar La papelera otra vez Espera Yo tengo que estar Si vale Hemos ido de Portu A la Calagua Y Yo no es la primera Que estoy en Calagua Si esto me suena Y aquí ya mire O sea que es Simplemente hacia donde Los Weimers Supongo O a la cueva Porque los Weimers No le voy a poder pegar Es a la cueva Vale Algo por abajo Algo por aquí Me ha salido con naturaleza mala En ataque físico Así que ese es que No le vamos a estar utilizando Tengo a Seasel Que es del mismo tipo Y lo hace mejor Y en la cueva Guarida Magma En la cueva Primer Pokémon De ruta Va a ser Si es que hay Pokémon Que debería haberlos Debería haberlos He dicho Y si no me pongo a pescar Como un cabrón Eh Hay Pokémon Vale Entonces Si no me pongo a pescar Si no me sale nadie Ahí está Primer Pokémon De ruta Es Un puto chato Un puto chato Luego será todo bueno Y tal Pero no lo creo Un puto chato ¿Alguien quiere un puto chato? Porque le vamos a hacer Una Super Bowl Y me voy a Un puto chato Tío Todavía recuerdo La cueva En la que me pudo salir Un Tiranitar Y me salió Una mierda No me acuerdo Ah Me salió un Ledivac Ah Ese pájaro me renta El Sadatour me renta Ah Pero el chato No me renta Así que Loro uno Y aquí Típico Del Team Rocket Botoncitos de mierda Que no es el Team Rocket Pero me asuda Oh Botoncitos de mierda Que hacen Pepita Pepita Quema 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 Buf El no es más ¿Por qué estoy leyendo? Que te fue Bien Ah Mierda ¿Estaba en Turbo? What? Ahora el Turbo Se me hace lento Ah Bien Espera ¿No me ataca ninguno? Soy compañero O sea Soy compa No llevo el uniforme Pero Ah vale Bueno sí Pues no No ha colado Tío Ha colado con los dos primos Solo Gilipollas te desafía Gilipollas saca Dirling O sea Hielo-agua Ah no Coño Ese era Sileo Joder Esto es planta Planta Y Y Mala Planta que cambia de color Puya nociva He confundido a Dirling Con Silio Ok Estamos Estamos bien de la cabeza Supongo Vale Me comes la polla Wormadan Joder ¿Vas a tener Tanta mierda En el equipo Loco? Pues va Puya nociva Supongo Ah no Que es veneno Es bicho Planta O veneno Planta O veneno Bueno Un surpate Bicho tierra Ah vale Porque Bueno A ver Tenía piedras Cayéndole del Coso Pero no sabía si O sea Cambia de tipo El Wormadan Dependiendo del Coso Sabía que cambiaba Como de De aspecto Pero no de tipo A ver Sopla pollas Vale Best waifu Melafo Saca Melotic Que Melotic Todo el mundo dice Que es un Pokémon Super bonito Y yo no se que le veis O sea Dicen Oh es el Lapras De no se que generación De tercera O de cuarta O de quinta Creo que de tercera Es el Lapras De tercera No se que Yo prefiero a Lapras Sinceramente Antes que a Melotic Prefiero a Lapras No es tan O sea No le veo lo bonito Al puto Melotic A todo el mundo le gusta Menos No es que no me guste Pero prefiero a Lapras Por mucho además Vale Puyano encima Veneno 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 No Vale Ahí igual Joder Si me parece No iba a cambiar Pero Ok Vale Pues me he equivocado Igual Umbreon También defiende Bien por la parte Física Vale Es agua puro Si no recuerdo mal Bola sombra Y me Joder No le quito nada No le quito nada Es que El Umbreon Tiene naturaleza mala En ataque especial Así que Igual con el casco dentado Voy a ir haciendo daño Si corre yo Y Actory Me parece que Quiero ir a curar Y es que Solo he hecho dos combates Porque no voy con el equipo principal Y este equipo Tiene algunas debilidades Interesantes Kimeko Era psíquico Siempre digo que es Ada Pero es psíquico Me parece No Quería hacer bola sombra Ha sido mis click eso Puede ser feo para ti Pero es un ultratanque Con recover Sí A ver También O sea No es que sea O sea Tampoco me parece feo Como tal En plan Vamos a decir Que está sobrevalorado Desde la parte estética Digamos Que la gente Se le moja el coño Con Con Milotic Que a mi no me parece Estéticamente para tanto Luego ya competitivamente Pues la verdad Que no conozco mucho El Pokémon Porque En ninguno de mis Loques lo he tenido Creo que Si que tiene que tenerlo Pero murió el loque Justo después Algo así El caso es eso Que No He perdido al Lumbrion Ah Fuck Hostias Me ha matado un puto Kimeko Al Lumbrion Que el Lumbrion Actual era Era bueno Tío Fuck Y tu payaso No Pelea Pero este payaso Si hay que pelear Vale Siguiente Soprapollas Hemos matado Hemos matado a Umbrion ¿A quién ha sacado Por Umbrion? ¿A quién ha sacado Por Umbrion? Ni me acuerdo Hemos sacado Al Jolten No Hemos sacado A Propas Saca Sneasel Siniestro Hielo Siniestro Hielo Pues te vas a comer Una puya nociva No me jodas Tajo Umbrion Me han quitado bastante Bueno Se muere con el veneno Está bien Y Al pozo Payaso Siguiente Movida Vale Hay ya tres botones O sea tres teletransportes Cuatro teletransportes Que tengo por probar Dime que Aquí puedo cambiar De Pokémon No Hay cuatro teletransportes Por probar Vamos a empezar Con Supongo que El que estaba Por aquí arriba Seguro que me lleva Al principio O algo así O me jode No Me lleva a una zona De puta curación Si lo hubiera sabido No hubiera vuelto Al Al Coso Vale Y tú payaso No peleas Pokeball Un restaura Todo Ya va siendo hora Que me dropean Cositas de estas Vale Esto parece bastante Principal Y hay más botones Vamos a hacer Todos los combates Subnormal Número Veinticinco Tiene un Noivern Y estoy abriendo Con Pew Pew Esto es Dragón Volador Dragón puro No sé Creo que Dragón volador Tengo un Noivern En Poke1 Pero no me acuerdo Lo que sé Es que tenía Una habilidad Que Los ataques Sonoros Se saltaban Sustitutos Y demás O algo así O que hacían más daño Con ellos O algo así Golpe bajo Puya nociva Y al pozo Tenía un Noivern En el colega Vale El Tentacruel Que está subiendo Ahí bien de nivel Vamos a hablar Con todo el mundo Y vamos a hacer Los teletransportes Por orden Para Para que no se me olvide Ninguno Oh Esto yo lo he visto Vas a luego Al Vas luego Al Al espacio Con Con un Rayquaza Encima hay Rayquaza O algo así Porque la lian Pardísima Y se descontrola El Kyogre O el Groudon O quien sea Depende de la versión Vale Tenemos que ir por aquí Vamos por orden A ver todas las cosas No puedes estar aquí Me la suda Pokeball El Exil Máximo Vamos a hacer Aunque sea La mazmorra De la gente Esta Libros Es que Oh me gustaría Leer todo esto Para entrar en la historia Pero lo haré Fuera de cámaras Cuando hagamos Un Lore Run Por aquí Y esto parece como Para continuar En plan Bien Una MT Y otra para dejarse El pulso umbrío Ojo Ahora que se me ha muerto El Se están riendo en mi Hijos de puta Ahora que se me ha muerto El umbron Que igual tenía bola Sombra Pero bueno ¿Puedo usar el PC? Ya Entonces vamos a probar Primero con las de dentro Y luego con la del fondo A la izquierda Desde aquí Vamos a Vale Pepe Máximos Vamos a Se puede Se continúa claramente O sea que lo he hecho bien Por el orden Bueno Primero el secundario Y luego lo principal Se continúa por aquí Es ese entrenador Y nos vamos a Pegar fuerte Y esto parece definitivo Así que primero Me voy a pegar con el payaso este Vamos a ir por la izquierda Y vamos a hacer luego lo otro Que parece más definitivo Es un normal 25 O sea que a Petiril Pues te vas a llevar Una puya nociva En toda tu puta cara Let's go Hasta luego Te me cuidas Payaso Nos vemos en la otra vida Y saca Dark Ray Ah ok Vale Igual Me Me he anticipado mucho Diciéndote que eres un payaso Esto es siniestro Y creo que siniestro puro Una puyita nociva Podría estar bien O un ráfaga más relevo Y sacar a Chandelur No Porque Me la juego Si pero nada Dos puyas nocivas Con el rodillo de púas Va a ser neutro Porque se No vale No es muy eficaz Soy veneno agua Digo Pero no Otra puya nociva Y al pozo No necesito cambiar Gracias a que lo envenené Turno 1 Estamos bien Dark Ray Al pozo Let's go Digo Van a salir todo el rato Pokémon de mierda Pichis No se que Pum Dark Ray Ah Tomaros por culo Vale Vamos izquierda Primero Esto también parece Bastante definitivo De hecho El líder Puede que esté A la izquierda Del todo Unos planos Por el siguiente Modificaciones Submarino No se que Un PC Vamos a mirar Por la izquierda Ah Vamos a mirar Lo definitivo Parecía lo del otro lado Un buffalant Tiene timidaz No Ah Voy estando low Con Con Piu Piu Puya nociva Fundamental Menos mal Ha sido critical Pero menos mal Que Buffalant No destaca Por su especial Que si no Estaría jodido Vamos a sacar El servil Hasta drenaje Bueno pues Lo que tú digas Lo que tú puto digas Ya Encima del servil No tenemos Espora Confidencia Duérmelo Porque voy a cambiar Eso es Una espora Muy lenta Pero Pero espora Al final Al cabo Vale Vamos Pabloski Hace algo Loco Vamos Darmanitan Me gustaría Curarme Ya no recuerdo Donde estaba Lo de Lo de Curarse Esto es Normal Crio puro Vamos a hacer Puño fuego Por staff Al puto Pozo Let's go Vale Ah Voy a mirar Esto por encima Y voy a volver A What the fuck Mierda Quería curarme Quería curarme No 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 Quería curarme Tío Quería curarme Peleamos contra Cinco De uno en uno Digo yo Puchín No Contra los cinco A la vez Pukí Están al dieciocho Pero no tengo ningún ataque Tengo surf Va Toma Let's go Lo malo es que Como consigan atacar Tengo a pipio A 41 de vida Tengo puto surf Loco Tengo puto surf Venga A mamarla Payaso Un cacuna A estas alturas Tengo puto Me había Me había cagado encima O sea Digo Me van a salir Al veintiocho Al treinta O algo así Que no es muy alto Pero tampoco muy bajo Y me van a dar por culo Ahí no voy a poder cambiar a nada Pero al menos me ha salido Low level Y que tenía surf Si no hubiera tenido surf Igual me hubieran Pegado bastante Vale Que estén por culo Se va a continuar por aquí Porque ahí está el submarino Así que Vamos a ir a cuero Y vamos a ir por el otro lado Antes de izquierda Ahí fallé Ah bueno También podía Vale El centro Esto tiene que llevar A algún sitio Tiene que ser la de la Derecha del todo Eso es Vale Esto Oh El botín Me lleva todo el botín Me lleva todo el botín What? Oh Un Voltor Bueno Un Voltor Que es un Marowak A saber que Pokémon Sería la versión original Pero aquí es un Marowak Así que surge al cozo Oh Yo quería crear todo el botín Tío Me han engañado Uh What the fuck La Master Ball La puta Master Ball La puta Master Ball Let's go Ahora voy a poder capturar Mi próximo Caterpie Sin cagarla Eso está en el cuarenta Espera 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 Ah no Yo ya capturé aquí dentro ¿No? Yo ya capturé aquí dentro Pero de todas formas O sea Tenía que haber capturado Al de la bola anterior Si pudiera capturar Tenía que haber capturado Al de la bola anterior Pero yo ya capturé Al puto Chasdot Lo llevo a saber Y un Ferahligar Me entraba bien rico Que solo tengo dos Pokémon Tipo agua Esto sigue siendo La Guardia del Magma Y una Pepita La puta Master Ball Loco Estaba por aquí La hemos encontrado La puta Master Ball Oh esta es la bestia waifu Del Tarex Y Mía También Revivir máximo Muy útil para el lock Porque no puedo revivir a nadie Ah Buenas ayer No sé qué Un Se nota que Si tenía un Skuntank Estaba Antes me dijeron En el stream de ayer Me dijo Jolten Ah Tiene su Submarino Submarino Camerup Y se lo vamos a robar Comandante Magma Carola Te desafía Y se acaba A Groudon Primigenio Liki Liki Más o menos ¿No? Estaba por ahí El nivel de poder Vale Adelante Puto despertarte Voy a tener que ir a curar En serio ¿Quieres puto despertarte? Por favor Gracias No lo mato En serio Me va a meter un critical ahora Cascada y se ha aumentado Bueno Cascada va por físico ¿Puedes morirte? Vale Ah Nada de fuego Amati tampoco Vas a sacar al Seville Y se muere ya con el verlo Canto falla Y veneno No puede fallar Vale Ah Pues tengo que ir a Calagua Aunque no he leído todo el texto Pero ha dicho algo de Calagua Así que creo que ha dicho Deberíais ir a Calagua No sé qué Creas que a ver No digo que sea malo Pero me ha salido con una naturaleza mala Ah Y un chatot que Pues shock Ah Hola Puedes pelear Puedes pelear Primer Pokémon de ruta Que va a ser algo bueno Para balear Hoy Me gusta Me explota Es de mis Pokémon plantas favoritos Y Dos Tres Se capturó a la primera Se capturó a la primera Let's go Ah Vale Más entrenadores Malas noticias ¿Qué pasa Telex? Ah sí Malas noticias Muy malas noticias Muy malas noticias Nadador Que me da igual Avaluk Esto es hielo puro Creo Muy malas noticias Pata de Isle Ah Es súper tanque Voltio cambio Pero no tiene ninguno más Súper tanque Avaluk Súper tanque Ojo como mete eso Tremendo tanque Avaluk He muerto Tú no Tú no has muerto Te dejo que lo adivines Quién ha muerto Ah Ha sido Umbreon Ah Se me ha muerto el Umbreon ¿Qué pasa Telex?